Tabasco será un estado energético para México, Gerardo Gaudiano. Cárdenas, Tabasco, a 9 de mayo de 2018. Tabasco será un estado energético para México, aquí se establecerá una nueva planta para la producción de etanol, combustible alternativo y de costo más bajo además de tener un menor impacto contaminante en el medio ambiente, señaló el candidato a gobernador de la coalición por Tabasco al frente, Gerardo Gaudiano Rovirosa, al exponer a los habitantes aledaños al ingenio azucarero Santa Rosalía que Huimanguillo y Cárdenas conformarán un polo de desarrollo forestal, agroindustrial y energético. Somos la generación del campo, somos la generación de la revolución productiva, dijo ante miles de simpatizantes. Durante su administración añadió, detonarán este polo que traerá aparejado empleos y progreso que se reflejará en las casas de cada familia cardenense y de Huimanguillo, afirmó en los multitudinarios encuentros que sostuvo además de la colonia Santa Rosalía en la colonia Los Cañales Tercera Etapa y en el ejido Habanero. La propuesta de gobierno Tabasco 3.0 contempla además introducir mejoras genéticas en la variedad de caña de azúcar, con lo cual se duplicará el rendimiento de hectárea cultivada, de 60 a 120 toneladas. A la par de estas acciones se tienen que mejorar los caminos cosecheros y hacer drenes parcelarios, tan solo con la nueva planta procesadora de etanol se contempla generar más de 1.200 empleos entre directos e indirectos, sostuvo el candidato a gobernador quien ante los colonos, ejidatarios, trabajadores, mujeres y jóvenes cardenenses subrayó que no vengo a administrar la crisis, sino estoy aquí, junto a ustedes para transformar en oportunidades nuestras realidades, porque sé cómo va a serlo, aseguró ante audiencias que gritaban, gobernador, gobernador, gobernador. Gerardo Gaudiano reiteró que forma parte de la generación del campo, la que viene a reposicionar a Tabasco detonando la agricultura y la agroindustria en la región de la Chontalpa, señalando también que se instalará otra planta manufacturera de envases. De esa manera los frutales y cítricos podrán ser plenamente aprovechados, manifestó. La ganadería es otra de las actividades que estarán repuntando en la región, completando la cadena productiva al darle valor agregado a los productos cárnicos y sus derivados, puntualizó.